¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 67 de Traicionada. Comencemos. Este capítulo comienza con Asia. Ella sale del cerrajero y se cruza con la señora Javidán. Javidán la saluda y muy feliz le dice, Asia querida, estoy segura de que Tequirdac está soleado desde que regresaste. ¡Qué gusto verte! Ella la abraza y Asia dice, creo que exagera. Javidán dice, claro que exagero. Antes de que regreses estaba muy nerviosa, pero ahora que te veo aquí me lleno de valor. Para mí tú eres una heroína. ¿Qué hacías donde el cerrajero? Asia dice, vine a traerle una llave para que la revise. Javidán ríe y dice, ¿ahora qué puerta abrirás? Asia solo la mira y Javidán dice, ahora que te veo cerca creo que te rejuveneció estar lejos de aquí. Te ves hermosa. Yo me gasto una fortuna en productor de belleza y no logro que mi piel esté así. Dime qué productor usas por favor. Asia le dice, señora Javidán, tengo que irme al hospital. Tengo mucho trabajo. Otro día hablamos por favor. Ella se va. Javidán va a la cerrajería. Entra y pregunta qué era lo que quería Asia. El cerrajero le dice, trajo una llave para que la revisen. Javidán se queda pensando. Por otro lado vemos a Volcán en su casa. El agente inmobiliario llamado Omar lo llama y le dice, el comprador exige una reunión contigo. Volcán le dice, pero ¿no le dijiste que ya no quiero la casa? No iré. Omar le dice, sí le dije, pero me dijo que tiene algunas preguntas que hacerte como arquitecto. Incluso si deseas, él puede ir a tu casa. Volcán dice, no, no, está bien, yo iré. Envíame la ubicación. Omar le pregunta, ¿puedes a las dos de la tarde? Volcán le dice que sí. Envíame la ubicación. Él corta la llamada. Entra a casa y le dice a Derín que tiene que salir y que más tarde regresa. Derín le dice que está bien. Volcán sale de casa y se cruza con Gonul. Ella le pregunta, ¿a dónde vas? Volcán le dice, tengo que ir a la oficina. Ya regreso. Él se va y Gonul le pregunta, ¿ya lograste vender la casa? Volcán la mira y le dice, vender una casa es complicado. Gonul le dice, pero esta casa es una buena oferta. Si la anuncias, la venderás de inmediato. Volcán dice, sí lo haré. Buen día. Él se va. Volcán conduce su auto y llama a Asia. Ella contesta y Volcán le dice, ¿qué harán esta noche? Mi hijo aún no me perdona y me gustaría pasar un tiempo con él. ¿Si hacemos algo? Asia le dice, esta noche ya tenemos planes, pero si deseas llámalo ahora. Me dijo que se iría al cine. Volcán dice, está bien. Él corta la llamada y llama a Ali. Ali, quien aún estaba en casa, contesta la llamada y Volcán le dice, hola hijo, escuché sobre un nuevo juego de realidad virtual y me gustaría que lo compremos y juguemos hoy. Ali le dice, pero estoy ocupado, saldré con Silán. Volcán se queda pensando y le dice, está bien hijo, quizá otro día. Ali le dice que sí, está bien. Él corta la llamada y sigue conduciendo camino a su reunión con el comprador de la casa. La escena cambia hacia, ella está en el hospital, entra a la habitación del paciente. Lo saluda y pregunta, ¿cómo se siente? El paciente le dice, igual, ¿tú qué tal? Asia le dice que bien. Hice revisar la llave y la persona dijo que le preguntará a un colega. El paciente dice, ojalá. En ese momento la policía entra a la habitación y dice, queremos tomarle el señor su declaración nuevamente. Asia dice que sí, está bien. Los policías le dicen, sus huellas digitales no aparecen en el sistema y la placa del auto que manejaba fue alterada. El paciente se queda pensando y dice, ¿eso qué significa? La policía dice, vinimos a que usted nos explique, aunque nos dijeron que usted padece de amnesia, pero aún así debo preguntarle si recuerda algo del día del accidente, lo que sea. El paciente dice, lo lamento mucho, no tengo ningún recuerdo, ni siquiera sé por qué estaría metido en algún problema. El policía le dice, manejar un auto con la placa alterada es un delito y eso nos indica que está pasando algo o se está cometiendo algún otro delito con ese auto. El paciente queda sin palabras y la policía le dice a Asia, ¿podemos hablar con usted afuera? Asia dice que sí. Ellos salen y la policía le dice, traeremos a un especialista que evalúe al paciente, usted también podría estar presente como médico. Asia dice que sí, está bien. La policía le pregunta, ¿usted cree que él pueda estar fingiendo que tiene amnesia? Asia dice, no lo creo. Una doctora especialista lo diagnosticó. La policía dice, lo preguntamos por qué existen ese tipo de delincuentes que fingen demencia. Asia solo se queda pensando. Asia entra a la habitación y el paciente le pregunta, ¿qué pasó? Asia le dice, seguirán investigando. El paciente le dice, Asia, ¿qué pasaría si soy un delincuente? Asia se queda mirándolo fijamente y este le dice, no sé si soy una amenaza o un asesino. Asia dice, al verte, veo a un hombre con buen corazón. Incluso si fueras una amenaza, no dañarías a quien te salvó la vida. Tengo que irme. Vengo a verte después. Descansa. Asia sale pensativa. Al mismo tiempo vemos a Deria. Ella está en su oficina y entra un hombre. Él le dice, soy Kadir Gunesh. Soy distribuidor médico y estamos recorriendo la zona, ofreciendo nuestros productos y servicios. Deria lo escucha y Kadir queda sin palabras. Deria lo mira fijamente y Kadir dice, discúlpeme, me puse nervioso. Es que esperaba que el jefe de médicos fuera una persona adulta. Pero me equivoqué. Usted es una mujer hermosa. Deria ríe y se sonroja y dice, tranquilo, pediré un café y podrás explicarme a detalle qué es lo que ofrecen. Kadir dice, está bien, estoy a su merced. Lo que pasó aquí es que este Kadir es el hombre que estaba viendo la noche anterior a Asia y al paciente, el cual se llama Aras. Él está tratando de infiltrarse en el hospital para obtener más información de la gente que está rodeando a Aras. Aún no sabemos quién es realmente Aras y por qué están detrás de él. La escena cambia Volkan. Él está en una cafetería y en ese momento llega Gonul. Volkan la mira y le pregunta, ¿qué haces aquí? Gonul le dice, te dije que si anunciabas la casa la venderías rápido, pero veo que la vendiste hace una semana. Volkan no dice nada y Gonul le dice, yo soy quien compró la casa. Volkan está sorprendido. Gonul le dice, tú nunca cambiarás. Te crees más inteligente que los demás. Crees que te saldrás con la tuya, ¿verdad? Creo que sé lo que intentas hacer. Planeabas vender la casa, separarte de mi hija e intentar regresar con Asia y llevarte el dinero de la casa, ¿verdad? Volkan dice, está delirando. Gonul le dice, ¿crees que soy una idiota? Yo estoy de vuelta cuando tú recién vas de ida. Volkan intenta hablar, pero Gonul le dice, cállate. Ni se te ocurra contestarme que en este momento no sé si me pueda controlar. Volkan solo agacha la cabeza y Gonul le dice, si mi hija no te amara tanto, no te imaginas todo lo que ya te hubiera hecho. No estarías respirando en este momento. Volkan no dice nada y Gonul le dice, si Haluk se entera de que tú vendiste esta casa hace una semana y que planeabas dejar a Derín e irte con el dinero, te mataría. Así que la condición que pondré para no exponerte es, primero, me regresarás todo el dinero que pagué por tu casa. Segundo, estarás al lado de mi hija y la alentarás a que intente volver a caminar. Tendrás que poner todo de tu parte para que ella se recupere, ¿entendiste? Volkan no responde. Gonul se pone de pie y antes de irse le dice, lo olvidaba. Si en algún momento llega el día que te divorcies de mi hija, ten presente que Asia no regresaría contigo nunca y no tendrás dinero. Te quitaré todo, serás miserable. Gonul se va y Volkan no dice nada, él está acorralado. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.